¡Hola! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Minecraft con Teofil. El capítulo de hoy es especial, porque es un vídeo de celebración. Celebración por los mil suscriptores. ¡Sí, mil suscriptores! Lo primero y más importante, quiero dedicar este capítulo a unas personas. Pero, para que entendáis por qué se lo dedico a esas personas, antes hay que contar cómo ha llegado este canal hasta aquí. Así que si queréis saber a quién dedico este vídeo, tendréis que acompañarme un par de minutos. El canal comenzó hace unos meses en ese inmenso océano que llamamos YouTube. Al principio uno está un poco perdido y puede navegar de tal forma que parece que no tiene rumbo. La sensación inicial es de no avanzar o no avanzar mucho. Esto pasó también en los comienzos de Teofil. Los primeros vídeos eran lentos, poco fluidos, pero bueno, nadie nace sabiendo, ¿no? Hay que aprender de los errores. Entonces me pregunté qué quería hacer en el canal. ¿Por qué estaba creando vídeos? La respuesta en realidad la había tenido desde el principio. Yo quería compartir mi pasión por este maravilloso juego Minecraft y devolver a la comunidad una parte de lo que me había dado. Por ejemplo, yo había aprendido mucho de otros vídeos de Minecraft. Pero al principio había echado en falta explicaciones que no solo fueran útiles para expertos, sino también para novatos, como yo lo había sido. Y entonces encontré mi objetivo en este océano llamado YouTube. Fue como poner rumbo al barco. Explicar Minecraft, pero poniéndome en la piel del que no es un experto en el juego. Explicaciones sencillas y directas al grano. Pero también con ritmo, para que incluso un experto pueda disfrutar del vídeo. Y de hecho, sé que muchos de los que seguís el canal, de los que estáis viendo esto, sois unos verdaderos pros de Minecraft. A partir del vídeo de cómo acelerar cultivos, el canal empezó a recibir visualizaciones de forma continua y también empezaron a gotear los suscriptores y lo que es más importante para mí, los comentarios. Vuestros comentarios me animaron muchísimo. Supe que estaba llegando a muchos de vosotros. Estaba conectando. Luego vino el vídeo de cómo encontrar diamantes. Sí, hay muchos vídeos en YouTube sobre este tema, pero yo os lo quería contar como a mí me hubiera gustado que me lo contaran al principio. El vídeo tardó un tiempo en arrancar, en empezar a recibir visualizaciones. Por eso mismo, porque hay muchos vídeos de este tema. Pero en cuanto llegaron vuestros likes y comentarios, fue como un despertar. Y de hecho, es el vídeo que tiene más visualizaciones en este canal, con diferencia. Luego llegaron más tutoriales de más temas. Para entonces, ya se estaba creando una pequeña comunidad. Ya llegamos a los 100 suscriptores y cada nuevo vídeo tenía mejor acogida. Y por fin me decidí a hacer una serie. La serie de Minecraft Supervivencia con Teofil, que tiene ya 3 capitulitos. Muy trabajados y en los que pongo mucho cariño. No son los vídeos con más visualizaciones del canal, pero sin embargo, para mí son unos vídeos con mucho éxito. ¿Sabéis por qué? Por la cantidad de likes y, sobre todo, de comentarios. Esa es la clave de este canal. La enorme cantidad de comentarios, la cercanía con la comunidad. A través de los comentarios, nos comunicamos. Porque este canal es una forma de compartir nuestra pasión por este juego. Por eso, ahora, quiero enseñaros a quién quiero dedicar este vídeo. ¿Queréis verlo? Lo tengo aquí detrás. Pues sí, a todos vosotros, a los ya más de 1000 suscriptores que habéis dejado vuestros likes y vuestros comentarios de apoyo, a todos los que estáis haciendo grande este canal, a vosotros va dedicado este vídeo. Esta es mi forma de deciros... Gracias. Gracias a todos por vuestro apoyo y por hacérmelo llegar a través de vuestros comentarios. Pero es que la cosa no se queda solo en comentarios. Esta comunidad ha ido un paso más allá. Por ejemplo, la skin que llevo ahora mismo, con la camiseta de 1000 suscriptores, mola, ¿eh? No la he hecho yo, sino un suscriptor, Miguel R., al que mando desde aquí las gracias, claro. Y ahora es el momento de que vosotros toméis el protagonismo de este vídeo y veamos los vídeos, contenido que habéis preparado para celebrar juntos los 1000 suscriptores. Los protagonistas ahora sois vosotros. Hola, soy Feniciam y le mando felicidades a tío Phil por si le ha ocurrido mucho. Eh, por llegar a los 1000 suscriptores. Eh, y por si os interesa, tengo un canal llamado Feniciam con contenidos de Minecraft y otras cosas. Bueno, adiós. Hola, yo soy Oscar Edgar, más conocido como Oscar15. Mando un saludo a tío Phil y le quiero mandar unos ánimos, ya que su canal de YouTube está a punto de llegar a mis suscriptores. Suscríbanse en este momento si gustan. Y aprovecho este vídeo para mandar un saludo a todos los suscriptores de tío Phil. Y eso es todo, aquí me despido. Y chau chau. ¡Gracias! 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 Y quiero felicitar por los 1000 suscriptores. Felicitaciones, quiero que vayan a su canal, que apoyen más todavía. Y si podemos reventarlo, todo ese, ese, ese botón de suscribirse, de reventarlo para llegar, no a los 1000, a los 2000. Hola tío Phil, te felicito por los 1000 suscriptores. Y espero que tu canal siga creciendo cada vez más y más y más. Y que todo el mundo se suscriba a tu canal. Soy LeonGarmer777. Hola, soy WeirdSchool y hoy vengo a felicitar a tío Phil por haber llegado a los 1000 suscriptores. Vaya cifra va. Si les gusta Minecraft, pueden pasarse a mi canal. Link en la descripción. Y gracias también a todos los que no habéis podido mandar un vídeo, pero habéis mandado vuestro apoyo a través de los comentarios. Vuestros nombres, que son tantos que no cabrían en este vídeo, están abajo, en la descripción. Y si me he dejado alguno o queréis estar ahí, me lo decís en los comentarios y os añado, claro que sí. También os dejo un link al mapa original usado en este vídeo, el castillo de Rubí, creado por Linar. Es un mapa chulísimo. Y el link al mapa que yo he variado para añadir esta plataforma de la celebración, con los juegos artificiales y el 1000. Bueno, pero no os creáis que esto acaba aquí. Se abren unas vistas maravillosas. Y poniendo un poquito de atención, se pueden ver nuevos objetivos. Nuevos objetivos para recorrer juntos. Así que no me despido con un adiós, sino con un... ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Chao!